¡Suscríbete al canal! Este es un festival que se hizo siempre en Estados Unidos con el nombre de KidsFest, finalmente. Es un festival experiencial donde la familia en el fondo tiene la oportunidad de interactuar con las distintas líneas que tiene el egoidía. La idea en el fondo, esto no está enfocado necesariamente ni a niños, es completamente transversal, es unisex como la marca lo ha sido siempre. La idea es que la gente que vaya se va a encontrar con 17 estaciones. Cada una de estas estaciones tiene su mecánica, tiene su timing y tiene de alguna forma un porqué. Hay estaciones que tienen Race Ramps, que es como el típico juguete que todos nos gustaría haber tenido cuando es chico, que en el fondo era Ramplas con inclinación para poder hacer y volar los autos que uno construye con Lego. Tienes un cine Lego donde vamos a estar pasando las películas licenciadas finalmente. Tenemos estaciones de competencias, donde en el fondo nosotros lo que buscamos es que los niños y la familia tengan que pasar obstáculos para llegar al otro lado y se puedan llevar un premio. Tenemos de la línea monocromática también dos estaciones con los dos colores que tenemos. Y tenemos una estación icónica que ha sido un boom mundial en el fondo que es Lego Mike. Lego Mike en el fondo consiste en concursos de familias donde lo que se busca es, por ejemplo, construir el puente más resistente. Se le entrega un set de piezas a una familia, se ponen cinco familias, se les da un tiempo y ellos tienen que construir en un tiempo determinado el puente más resistente. Después viene Mike, que es este personaje, pone todo sobre las balanzas, sobre las pesas y el puente que más resiste finalmente. Claro, empiezan a testear una prueba de esfuerzo. Y así son 17 estaciones unas distintas de otras. ¿Dónde se va a desarrollar esto? Vamos a estar en el Yoki, en el centro de exposiciones El Vivero, que es en la puerta 4. Ok, ¿de cuándo a cuándo? Desde el 2 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Ok, ¿y cuánto tiempo le va a tomar a la familia darse un buen paseo? La experiencia dura aproximadamente 3, 4 horas si es que se quieren recorrer todas las 17 estaciones y tener un tiempo también para poder pasar por la tienda. Ya, ok. Y vamos a poder encontrar entonces también todos los productos de Lego. Toda la línea de Lego. Vamos a tener precios con descuentos potentes versus lo que pueden encontrar hoy día en las Lego Store tradicionales. Ok. Estas iniciativas del Lego Fan Fest o el Kit Fest, ¿en qué otros países se ha desarrollado? Se ha hecho, bueno, fuera de Latinoamérica se ha hecho en gran parte del mundo y en Latinoamérica se ha hecho en Colombia y en Chile. Ok. Son los dos países y Perú es el tercer país que va a tener este evento. ¿Cómo han sido las experiencias en Colombia y en Chile? Excelente. En Colombia fue el primer país en el que se hizo el año pasado. Fue tal el boom que tuvo que para este año finalmente Colombia, que fue el primer semestre, se hizo en tres ciudades. Ya, o sea, y en cada ciudad fueron aproximadamente 70.000, 80.000 personas. En Chile lo acabamos de hacer ahora en julio, donde asistieron más de 90.000 personas. Y la expectativa de Perú va también por ese número considerando que es uno de los mercados importantes de la región para Lego. Claro, claro, interesante. Y todos de alguna manera hemos crecido con Lego y algunos nos hemos quedado también con Lego. Más pegados. Pegados hasta viejos. Muy bien, Tomás. Repítenos, por favor. Del 2 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Eventos El Vivero. El Vivero, que es la puerta 4 del Jockey. Ok. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? ¿Ahí mismo hay que ir a...? Las entradas se pueden comprar a través de Teleticket en su página web o si no en las boleterías del evento que vamos a tener ahí seis boleterías a disposición. Ok. Y esto es de lunes a lunes. Es de lunes a lunes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ok. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Tomás, por darnos esta información y esperemos que sea un éxito como en otros países. Que así sea. Ya saben, señores amantes del Lego, se viene el Lego Fan Fest. Fue el señor Tomás Carrasco quien estuvo con nosotros anunciándonos estas novedades. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.